¿Qué es el proyecto Música de Cámara de Bogotá? Los objetivos son, como está implícito en el proyecto, la composición de una obra nueva, dotar el repertorio internacional, ojalá, latinoamericano y especialmente colombiano, de nuevas obras para esta formación. Y los logros son la partitura terminada, la obra estrenada, que es un gran logro para la música contemporánea, e interpretada en bastantes ocasiones, en Cali, en Popayán, en Sopó, en Bogotá, en varias ocasiones, siempre por el ensamble La Sociedad. La Sociedad